Bienvenida Cami, muchísimas gracias por tu buena onda, tu predisposición y por regalarnos tu tiempo y llevarnos a pasear por la bella Milán. ¿Cómo estás? Hola, un gusto chicos, la verdad, súper feliz de que me hayan contactado para hacer esta entrevista. Para mí es un sueño estar acá, en Milán, es como que me siento que es mi ciudad ya después de estar hace un mes. Naciste en un lugar bastante cercano al nuestro, ¿de dónde sos Cami? Yo soy de la ciudad de Santa Fe, capital, y bueno, sí, soy argentina. La verdad, felizmente y orgullosa de ser argentina. ¿Cuándo se da la oportunidad Cami de viajar a Italia y por qué elegiste ese destino para emigrar y no otro? Y la verdad, yo hace muchos años que tengo como las ganas de venirme a Italia un poco a vivir otra experiencia. Yo vine en 2016, un mes, con la escuela. Me encantó, yo vengo de familia italiana, tengo ciudadanía italiana y la verdad que cuando yo vine en 2016 me enamoré del país y dije yo tengo que volver, pero desde otro, como desde otro punto, más la parte laboral o una experiencia como más sola. Y venir a una ciudad en la que básicamente todo ronda en la moda, que es obviamente mi profesión y a lo que yo apunto el día de mañana en un futuro. Yo me recibí el año pasado de diseñadora de indumentaria, estudié en Santa Fe, después hice un par de cursos en Buenos Aires a distancia sobre producción de moda, estilismo. Mi sueño es tener mi marca, mi empresa de ropa, pero antes como que quería vivir otras cosas. Y bueno, un poco yo dije, bueno, tanto que me gusta Italia, tanta moda hay, tengo que irme para Italia. A partir de octubre del año pasado, que fue cuando todo surgió, empecé como a planear todo el viaje hasta, bueno, hasta el día de hoy. ¿Cómo viviste inicialmente el impacto de llegar a Italia, aún teniendo este proyecto como un sueño, aún teniendo el respaldo familiar? ¿Cómo fue para vos ese impacto de la llegada? Y la verdad fue duro. Yo toda la vida viví con mi familia y es como que dije, me independizo y en otro país. Y súper lejos, súper lejos de mis papás, de mi familia. Y más allá de eso, también fue el tema de la distancia, de lo afectivo. Un mes antes, más o menos, del viaje, tuve mis momentos de crisis donde no sabía si realmente era el momento, si era la decisión. Estuve a punto de no comprar el pasaje. Tuve muchas, como pasé por muchas etapas que son parte del proceso, para tomar la decisión no tenés que estar preparada porque nosotros nunca estamos preparados para nada en la vida. O sea, te preparás estando y viviendo las cosas. Y cuando yo llegué, la primera semana yo estuve en un pueblo en el sur, en Campo Basso, de unos amigos, que estuve una semana como para no llegar tan sola. A los cinco días que yo había llegado al sur, me surgió un laburo y me tuve que venir para Milán. Así, de un día para el otro, llegué con unas ganas de llorar y de decir, no, me quiero volver. Me acuerdo que llamé a mis viejos y les dije, me quiero volver, no sé qué hago acá, por qué tomar esta decisión, la estoy pasando mal. Y fue como que los primeros días fueron un poco así, fueron crisis, es como que me cerraba y no veía lo lindo. La soledad fue duro porque yo decidí venir sola y que siempre era como decir, no, yo me voy sola, qué sé yo. Y la verdad que cuando llegué sola, como que me mató. Si bien yo manejo el idioma, fue un poco un beneficio por la cual llegué a las ciudades donde tenía que llegar bien y tomarme el tren y demás. El mismo hecho de saber la lengua también me abrió muchas puertas en un trabajo que, bueno, que ahora estoy. O sea, te abre muchas puertas realmente el saber la lengua, por lo menos una base. Hoy nos llevaste a nosotros a pasear a uno de los espacios más modernos de Milán, cerca de donde vive Chiara Ferragni. O sea que ya empezaste a hacer una linda vida de disfrutar de los sabores de Italia, de pasear, de disfrutar de Milán, ¿no? Tal cual. Sí, es un equilibrio. Si bien yo no vine de vacaciones, ahí al principio sí hice más de turismo. Pero ahora es como que hago un equilibrio. Si bien trabajo, también me doy el tiempo para poder descansar, disfrutar, conocer y también disfrutar de que estoy acá. Porque si yo vendría solamente a trabajar, me quedo en mi ciudad o en mi país. La verdad que es una ciudad hermosa con mucha, mucha cultura, mucho arte. Bueno, en general es todo el país. Mucho arte, muchísima moda, mucha gastronomía también. Todo el tiempo ves moda. Es como que acá respirás moda. Y básicamente es mi profesión y es algo que a mí me encanta. Y bueno, y acá es como el corazón de la moda, es el foco en lo que es Italia. Si vamos a turistear o si vamos a vivir, ¿qué recomendaciones nos darías? Si venís como turista, el disfrutar, o sea, disfrutar todo lo lindo que tiene la ciudad. Yo desde que llegué, como no entendía, o sea, no conocía nada y tipo no sabía para dónde disparar o qué conocer. Me entré a internet y busqué, también acá hay librerías con libros de lugares específicos y turísticos. Y empecé a buscar y me hice como un plan de cosas para hacer todo este tiempo que voy a estar acá. Lugares que recorrer, ya sea la galería, donde tenés toda la parte de moda. Donde están las marcas más conocidas de Italia. Después tenés, qué sé yo, el Duomo. Tenés un montón de lugares súper lindos acá. Zonas modernas, obras antiguas. Tenés museos de moda, de arte. Tenés parques, tenés mucha gastronomía, muchos bares. Tenés arquitectura de lo más medieval que caracteriza a lo que es Italia. A arquitecturas súper modernas, como los que vemos acá atrás. O sea, todo lo que es City Life, donde estoy ahora, es una de las zonas más modernas de Italia. También, además de Moscova. Después también de averiguar tema, dónde te conviene parar, en qué hotel o departamento. Lugares a dónde comer. La verdad que es una ciudad muy cara. Estamos en el norte, o sea, varía mucho en Italia lo que es el norte y el sur. Y bueno, y si venís realmente como yo, son muchas cosas a tener en cuenta. Si bien yo soy ciudadana italiana, yo tengo ciudadanía hace dos o tres años. Para cualquier trabajo, te piden documentación, ya sea pasaporte, DNI italiano. Te piden después de código fiscal acá, te piden cuentas en el banco acá, te piden residencia. En el caso de que vengas a hacer la ciudadanía, después tenés un proceso súper largo. También ahí podés pedir el proceso de ciudadanía, permiso de soñorno para poder trabajar. A mí me llamaron a los días de una marca que se llama Mango, una marca de España, que es una marca de ropa, que tiene sucursales acá en Italia. La verdad que es una marca muy copada. Realmente yo creo que entré, obviamente, porque tenía la documentación adecuada y también porque, bueno, por mi profesión. Y porque manejaba la lengua. Pero, por ejemplo, después yo no tenía residencia porque no conseguía departamento. Milán es una ciudad que es muy complicado conseguir y es muy costoso. Realmente los alquileres por mes son muy elevados. Yo me mudé recién el sábado pasado a un departamento, pero estuve un mes en hoteles. Entonces, como que yo por ahí recomiendo que antes busquen páginas, ingresen, qué sé yo, a Facebook. Hay muchos grupos argentinos en Milán o argentinos en Italia o argentinos, depende de la ciudad a la que vengas. Y preguntar antes de venir qué hay disponible. Si tratan de conseguir o alquilar antes de venir, mucho mejor porque si no se van a gastar mucho, ya sea en hoteles o en, no sé, hosteles, que por ahí la pasás bastante mal. Y después la cuenta del banco. Realmente yo acá sin documentación italiana no podía hacerme cuenta en el banco. Era imposible. Y eso fue lo que más me demoró. Por suerte la marca, para que yo ingrese lo antes posible, me dieron, me recomendaron una cuenta, un banco acá, que te lo hacían con la documentación que tenías. Y me la pude hacer y fue como una salvación. Y dije, listo, ya está, tengo todo. Entregue toda la marca y me dieron así de un día para el otro inicio para comenzar el trabajo. Y bueno, después del hecho de haberme mudado a un departamento y encima con una amiga también, o una argentina, que nos hicimos amigas en el sur, que surgió todo también, eso está bueno. Por ahí ya no estoy más sola y estoy acompañada y eso suma mucho. Es como que, bueno, se fue, empezó a acomodar todo. Y la verdad que a mí eso me dio mucha seguridad. Incentivar a las personas que si realmente quieren vivir una experiencia así, la verdad que siempre hablé con mis viejos que es lindo. Ellos siempre me dijeron, me hubiese encantado vivir una experiencia así, que me den la oportunidad. La verdad que si estás en búsqueda de algo nuevo o de salir de tu zona de confort por un tiempo, no es necesario que sea un año o por unos meses. Entonces, hacelo. La verdad que te va a cambiar la vida. Es una experiencia que a mí me está ayudando mucho a aprender y a crecer, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Realmente me encontré mucho conmigo misma. Encontré y me pareció muy lindo el estar sola un tiempo. Cami, de corazón, muchísimas gracias. ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, en Instagram. Después, si quieren, de última le arrobamos. Cami Valerio, con B larga y dos L's. Así que bueno, ahí es la red social que más uso.